Bueno, voy a estar presentando dos cosas. En primer lugar, toda la actividad de vinculación tecnológica de la FAMAF, como para dar una idea de cuál es nuestra vinculación con el medio, ya sea con la sociedad, con las empresas y con otras instituciones. O sea, que es lo primero que me parece interesante de darlo como marco, para luego presentar nuestra propuesta académica de una técnicatura en matemática aplicada y licenciatura en matemática aplicada. Sobre el primer tema, ¿de qué manera se vinculan con el medio? Nosotros nos vinculamos, para vincularnos con el medio tenemos primero una oficina de vinculación tecnológica, que es la que lleva la relación con el medio, y trabajamos en distintas líneas, la línea de capacitación y promoción, la línea de vinculación a través de servicios y la línea de desarrollos e investigación con el medio productivo u organizaciones institucionales. Realizamos distintos proyectos, investigación y estamos actualmente discutiendo con algunas entidades como puede ser el Córdoba Technology Cluster, para tener una línea de becas de doctorado en temas de desarrollo en el caso de inteligencia artificial. Y esta tecnicatura que nos mencionaba recién, ¿qué características tendrá? ¿Cómo se está trabajando en esta iniciativa? Y en esta iniciativa lo que estamos tratando de hacer es formar a aquellos jóvenes interesados, por supuesto, en la matemática, inclusive en la física o en la computación, con herramientas de matemática y computación, que son muy necesarias para poder insertarse en el medio, ya sea en el medio productivo o en otras instituciones, trabajando en forma transdisciplinar o interdisciplinaria. ¿Cuándo se estaría poniendo en marcha la tecnicatura? En este momento lo que falta es que pase por el Consejo Superior, ya legales de la universidad la ha visto, y por supuesto que el Ministerio nos la apruebe. Si todo esto sucede, nosotros calculamos que sí, que va a suceder prontamente, en el primer semestre ya entra el Superior prontamente, lograríamos poder empezar el año que viene, primer año. ¡Gracias!